Hay productos que se están vendiendo a precios de hace 30 o 40 años. Así de contundente se ha mostrado el presidente de Asaja Salamanca. Juan Luis Delgado visita el Café Televisión después de que hace unos días Salamanca fuera el escenario de una gran movilización del sector debido a la caída generalizada del precio de los productos en origen. Asegura que si un kilo de patatas cuesta 0,17 euros en origen, se vende una media de 1,25. Desde Asaja denuncian desequilibrios en la cadena alimentaria insistiendo en que el valor que genera dicha cadena no llega a los agricultores. Darle un pequeño margen de beneficio al profesional serviría para la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos. Es lo que defiende Juan Luis Delgado. Un programa en el que el presidente de Asaja analiza el sector apícola, donde recuerda los mejores y peores momentos de su mandato y donde adelanta si volverá a presentarse o no a las próximas elecciones en Asaja Salamanca. Que nosotros no tenemos beneficio, no libramos los costes de producción, yo entiendo que no se quiere incorporar nadie. El permitir que haya un etiquetado erróneo es permitir que se defraude y que se engañe al consumidor. Y no me importaría en el momento que estoy, pero también tengo que sopesar otras cuestiones. ¿Qué es el incremento agrario agrario? ¿Qué es el incremento agrario agrario agrario? ¿Qué es el incremento agrario 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 agr nosotros, no al mismo que nos están pagando a nosotros, pero nosotros tenemos unos gastos añadidos, lo que se viene denominando el coste elevado de los insumos que tenemos en España. Nos cuesta mucho más producir para venderlo al mismo precio que lo que están importando, pero es que estamos dando unas calidades y unas garantías añadidas al consumidor, pero eso es lo que no se valora, el consumidor no es consciente de esto. La patata muy común en Salamanca, la patata de Salamanca no es una patata lavada, que aparentemente tiene una apariencia estética un poco peor, pero la calidad es mucho mejor, por el hecho que no está lavada, no ha estado en cámaras, aquí la patata no se suele meter en cámara y se suele importar con mucha frecuencia, prácticamente casi siempre, de patata francesa, patata francesa que en muchos casos es de la temporada anterior, que se ha mantenido durante temporadas en cámara, es lavada y aparentemente es mejor la apariencia ocular, principalmente, es mejor que la que se produce aquí, pero eso no es la realidad. Y además en el envasado, como digo, se engaña al consumidor, en el envasado lo que hacen, que si se pone patata envasada en España, en letras grandes que se ve, que el consumidor aprecia que es de España, pero en letras pequeñitas se pone procedencia Francia, la naranja o cualquier otra cosa que es muy llamativa. El lechazo, también otro producto que está en caída libre, el ovino en España y en Salamanca en particular. El lechazo es un producto que aquí hacíamos un lechazo de muy buena calidad, Medina del Campo, en Castilla y León, era un sitio de referencia donde se mataban los mataderos de Medina del Campo, pues en temporadas que hay buena venta, navidades, por ejemplo, el lechazo se importa de Italia o de Francia, se trae a los mataderos de Medina del Campo, se sacrifican esos mataderos y cuando sale al mercado, lechazo sacrificado en Medina del Campo. El consumidor ve eso y, muchas veces, si quiere prestar un poco de atención, pues piensa que es de Castilla y León y lo compra porque piensa que es de Castilla y León, pero luego la realidad es que no es sacrificado, pero su procedencia es de Francia o es de Italia. Cuando alguien va a comprar esa patata, que le paguen a ese supermercado esa diferencia. Yo lo que quiero es que mi patata valga ahora mismo lo que tenía que valer. Si hace 30 años valía 17 céntimos, pues ahora, lógicamente, tendría que valer, no sé, 90 céntimos, no sé exactamente el precio que sería real para cubrir los costes y que ese agricultor tuviese un pequeño margen de beneficio para pagar su tractor, para pagar su gaso y para sacar adelante su familia. El gobierno se ha comprometido, sí, porque es que nosotros lo que no podemos permitir es que a nosotros, al productor, que nos pague un producto, como en muchos casos pasa, un 500% menos de lo que lo va a pagar el consumidor o incluso un 1.000% de lo que lo paga luego el consumidor. Que nosotros no tenemos beneficios, no libramos los costes de producción y, por contrapartida, el consumidor está pagando un valor muy alto. En algún sitio se queda ese beneficio. Yo no sé si es la distribución, si el transporte, si la transformación. No sé a quién corresponde el que se queda ese margen. Pero hay productos que no llevan ningún tipo de transformación, la patata que hemos hablado antes, que transformación lleva una patata, que nosotros la sacamos de la tierra, la metemos en BIC o sacas grandes o en camiones y se lleva a un almacén. En ese almacén lo meten en bolsas de 5 kilos, no lleva a otra transformación y le están multiplicando el precio, ahora mismo en cualquier lineal, hemos hablado de la patata antes. Al agricultor se le ha pagado a 0,17, a 0,15, a 0,18, de ahí para arriba no se le ha pagado nada, el kilo. En las distribuciones está, en los supermercados, ahora mismo los lineales, cualquiera lo puede ver, a 1,20, 1,40. Pues por favor, es que es un margen, es que no le han tenido que hacer nada, no le han tenido que poner chasis, ni ruedas, ni nada a la patata. El sector agrario está muy mal visto por consecuencia de la paz, por ser unos mantenidos, un sector mantenido durante muchos años. Para ser exacto, desde el año 92 que se empezaron a pagar subvenciones, subvenciones mal llamadas, porque la PAC es una, yo eso lo quiero dejar bien claro, la PAC es una compensación de renta por las pérdidas del producto. La PAC se impuso para que el producto, esa patata que hablamos, o el cereal, o el ternero, o el lechazo, no subiese de precio y el consumidor final pudiese tomar un zumo a un precio razonable, comer un lechazo, porque de lo contrario, nosotros estamos vendiendo el cordero o cualquier producto al precio de hace 30, 40 años, 30, 35 años perfectamente, todos los productos. Por lo tanto, era una compensación para que no se disparara ese producto y la sociedad pudiese tener, además de tener productos de calidad, porque es la PAC, la política agraria común vino para que Europa tuviese autonomía en cuestiones de alimentación, no dependiese de terceros países, como consecuencia de haber salido de la segunda guerra mundial y demás. Se impuso por eso, para tener productos, para alimentarse a un precio justo, y a un precio para mantener la sociedad, para no depender de terceros países. Y se le puso las políticas agrarias común para que tuviéramos y el sector agrario se pudiese mantener y mecanizar y desarrollar. Bueno, pues se impusieron esas cantidades para mantener esos productos. Pero cada reforma de la PAC que ha habido durante todos estos años, ha habido varias reformas, cada siete años hay una reforma, ha ido a la baja, se ha ido reduciendo. Y ahora tenemos en vísperas, como tú me preguntabas, se va a renovar. De hecho, este año ya tenía que haber aprobada una modificación de esa PAC, el periodo 20-27. Lo que nos vienen anunciando durante todo este tiempo, este año pasado y el anterior, es que va a haber recortes, recortes por varios factores. Para empezar, el sector agrario lo están olvidando. Están olvidando el interés que tenía la política agraria y están olvidando lo que hacemos, que somos productores de alimentos. También Inglaterra, se acaba de ir de Europa, ahora mismo, una parte que aportaba más dinero del que percibía de las políticas agrarias. Por lo tanto, queda un agujero a la hora de aportar para cubrir esas políticas agrarias. Nosotros lo que queremos es que mantenga, cuando mantenga el presupuesto, porque el sector agrario no puede permitirse ningún otro recorte. Porque si estamos a pérdidas, cualquier recorte, sea por el valor del producto, sea por la política de compensación de esa diferencia, cualquier recorte no lo podemos asumir. Yo no me he quejado lo del salario mínimo, lo han utilizado un poco, no sé, hacer un poco de populismo y para intentar encontrar un apoyo por otros sectores, por el sector obrero. Yo estoy de acuerdo en que deberían cobrar eso y mucho más. 950 no vive una familia. 950 euros por trabajar todo el mes no es dinero hoy por hoy, con lo que cuesta todo. No con lo que cuesta la alimentación, que es lo que menos cuesta, incluso con todo lo que le imponen las grandes cadenas o los que le agravan el precio. Pero lo que pasa es que cuando no tienes rentabilidad, pues es que no lo puedes pagar. Yo estaría encantado de poder pagar 2.000 euros a un trabajador de campo, que menos, es que debería cobrarlo. Pero si no puedo, si no lo saco yo. Yo entiendo que no se quiere incorporar nadie. Es que a un sector que sea atractivo, cualquier sector que tenga un beneficio, lógicamente, pues, que pasó con el boom de la construcción, por poner un ejemplo, pues cuando funcionaba, cuando había margen, pues todo el mundo se hizo constructor. Y toda la gente quería trabajar, incluso como asalariado en la construcción, porque se podía pagar 3.000 euros por una jornada de lunes a viernes a mediodía. Eran pocas horas, se cobraba mucho dinero y tenías beneficios en definitiva. Pero es que el sector agrario, desgraciadamente, no podemos decir eso. Un joven se dan ayudas para que se incorporen, puede conseguir hasta 70.000 euros, que parece mucho dinero, para que se incorpore, para que haga su primera inversión de comprar unas vacas o un tractor o unos arados o lo que sea. Vale, son 70.000 euros, pero ¿y luego qué? Y una vez que se incorpora y coge su finca y se pone a sembrar la de cebadas y va a vender la cebada por debajo de todos los gastos que la sí, el tractor lo tiene medio pagado, porque es el dinero que le han dado. Y de la PAC le van a dar un poco, pero aún ni con eso, el tractor está medio pagado, le queda que pagar el otro medio, pero tiene que vender la cebada y con lo que está sacando, está cubriendo los costes prácticamente. ¿Cómo paga el otro medio tractor? Y además tiene que crecer, porque no, con 70.000 euros no va a ser ninguna parte, como he dicho antes, un tractor te cuesta de 100.000 euros para arriba, lo que tú quieras, de ahí para arriba, porque además también se nos cuestiona muchas veces porque tenemos tractores, por ejemplo, porque ya he sacado el tema este, tractores muy grandes que valen 200.000 euros, claro que sí, pero eso no es un capricho, yo si tuviera 200.000 euros me lo gastaría en un coche, en un bonito coche deportivo, lo que sea, pero un tractor, si lo compramos grande y nos gastamos un montón de dinero es porque tenemos que producir muchas hectáreas en muy poco tiempo, para intentar hacerlo rentable, pero ni aún así. La solución es darle un pequeño margen de beneficio al sector agrario. ¿Cómo? Pues no lo sé. Hace muchos años, en el año 62, se impuso la política agraria común, a partir del 92 empezaron a pagar esas ayudas para compensar esa diferencia, para asegurarse que seguíamos produciendo alimentos y no depender, lo dije antes, sino depender de terceros países. El que se va incorporando, por norma general, es relevo de se jubila el padre y coge lo que tenía el padre, o algún pariente, o demás, o de su entorno. Se siguen incorporando en Salamanca, pues a lo que hay, agricultura de secano, algo de regadío también, o vacuno extensivo principalmente, son los principales sectores. Ahora se está implementando un poquito la siembra de cultivos leñosos, se está poniendo un poquito de moda también el pistacho, almendro, como cultivos alternativos, buscando a compensar, pero vamos, hoy por hoy, eso se tiende a hacer compaginándolo con otra actividad, porque un cultivo de estos, pues hay que plantar los árboles y tiene unos años hasta que empiece a dar frutos. Pero principalmente, vacuno y agricultura, de secano y regadío, cebada, maíz. Ahora somos muy ecologistas todos, sobre todo en las grandes ciudades, donde está el consumo principal, pues se vende mejor algo que lleva a las siglas de ecológico. Lo que pasa es que el problema de lo ecológico es que tiene un valor añadido. Para producir en ecológico también nos cuesta mucho más, porque no puedes utilizar determinados fitosanitarios para que produzca más, o herbicidas, o abonos, tienen que ser todos ecológicos, muy de su palabra. Entonces tiene otros costes añadidos, se produce mucho menos en esas superficies. Somos autónomos, trabajamos muchas horas al día, la administración de nuestras explotaciones la solemos llevar por las noches en nuestra pequeña oficina, en nuestra casa, y muchas veces hay cosas que no se pueden cumplir. Y pongo un ejemplo, identificación de animales, ahora se me ocurre así por encima, si un animal ha perdido la identificación que lleva en su oreja y te llega justamente ese día, porque ha perdido uno de los dos crotales, ya tiene sanción, te deja muy poquito margen, no has comunicado un nacimiento de un animal en tiempo y forma, te penalizan. No somos delincuentes. Intentamos hacer un trabajo muy complicado, un trabajo que deberían reconocer que no lo quiere hacer nadie, que el problema de la despoblación, que es algo que también está muy de moda, es un problema, es culpa del sector agrario, culpa de que el sector agrario no tiene rentabilidad, si no tiene rentabilidad se larga de donde está funcionando y donde está funcionando en el mundo rural. El problema que tenemos es eso, la competencia desleal que denunciamos. El sector apícola aquí es un sector muy profesional, el salmantino concretamente son transhumantes, son profesionales en su inmensa mayoría y hacen un producto de muy buena calidad y lo único que sale bien es lo que consiguen exportar, porque en el mercado nacional no pueden competir. No pueden competir porque en Europa está entrando mucha miel de China, concretamente, y de otros países. Miel que no cumple las condiciones sanitarias como hemos hablado antes. Hay incluso esas cosas que no son miel y se denominan igual, son mezclas, no me digas qué es lo que le echan, son siropes, siropes de arroz o de otros productos, con algún poco de componente de miel, y eso entra en el mercado en los lineales y el consumidor que no está muy puesto y no tiene por qué estarlo, pues se la cuelan igual, se la cuelan a un precio más bajo, pero los apicultores españoles no pueden producir ese precio. Es una inconcluencia, aquí en Europa, los sitios que producimos miel, como España es de los países que más produce dentro de Europa, pero aún así demandamos mucha miel, pues aquí se controla, en los sitios donde tenemos una producción se controla un poco más en nuestras fronteras, pero al estar englobados en Europa, pues aquí, como se le controla, pues entran a otro puerto, o sea, España está entrando precisamente por Portugal, por lo que se ve, entra por Portugal, allí no se controla nada más, y por Portugal ya no lo introducen en España. Es una inconcluencia, si estamos en Europa y tenemos unas normas, las mismas normas que se nos exigen a nosotros, tenían que exigir a todo el producto que entrase por nuestras fronteras, y que el consumidor fuera consciente, porque de qué sirve que a nosotros nos exijan mucho para producir unas condiciones sanitarias y de bienestar y de salud para el consumidor, si luego se introducen otros productos, nosotros cerraremos, porque no podemos competir, no podemos producir, y lo que van a hacer, van a producir en Marruecos, o en otros países que no los van a controlar, por mucho que le digan. El permitir que haya un etiquetado erróneo, es permitir que se defraude, y que se engañe al consumidor, y se time al productor, eso no tiene ningún perjuicio, eso solo está para el que quiera engañar, hacer un control mucho más estricto, y sobre todo la trazabilidad, ya no solo el etiquetado final, es decir, de dónde viene ese producto, cómo ha sido trabajado, porque no podemos pedir, yo te pongo otro ejemplo de otro producto, el maíz que se produce en España, nos cuesta muchísimo, porque hay que producirlo con regadío, regadío, que hay que bombear, hay que pagar gasoil, hay que pagar canón de agua, y cuando producimos ese maíz, perdón, luego no podemos utilizar algunos productos que son transgénicos, maíces transgénicos, porque aquí está prohibido, por unas normas que tenemos en Europa, pero en su defecto, todo el que llega a los puertos, que se importa la inmensa mayoría, es maíz transgénico, que viene de Argentina, de Brasil, de Canadá, pero en qué cabeza cabe, a nosotros no nos dejan producir, en beneficio de esos países, que sí lo van a producir, no lo van a vender a nosotros, porque va a pasar con todos, si aquí no me dejamos hacer un producto, se va a hacer en Marruecos, los de Marruecos tendrán su industria, nosotros nos hemos cargado los pueblos, nos hemos cargado el sector agrario, todo el sector agroalimentario, que va en torno a esa producción, en beneficio de terceros países. Nosotros tenemos la campaña que va a empezar ya, la renovación, porque es un proceso largo, porque hay que hacer elección de socio, de representantes de los pueblos, de las juntas provinciales, que son las diferentes comarcas, tienen que elegir, son seis comarcas, ocho comarcas, perdón, en Salamanca, y de cada comarca hay que elegir a tres representantes, un proceso, y luego se elige al comité, que encabeza y que dirige el presidente, en este caso, me pregunta si me vuelvo a presentar, yo la verdad que, en un momento es complicado, yo soy ganadero, yo vivo de mi explotación, y quiero seguir viviendo de mi explotación, y no me importaría en el momento que estoy, pero también tengo que sopesar otras cuestiones, tengo una familia, tengo mi explotación, y yo quiero que siga adelante mi explotación, y a mí esto es cierto que me ocupa mucho tiempo, estoy encantado, la gente que he conocido, sobre todo en la trayectoria de estos cuatro años, tres y medio que he estado, he conocido mucha gente, he conocido, y muchos socios, y la verdad que he aprendido mucho, sobre todo lo que haces es aprender, porque estás en contacto dentro de mi explotación, yo tengo una explotación modesta, de vacuno extensivo, pues ahí te relacionas con quien te relacionas, y sabes lo que sabes, y aprender muchas cosas, es lo importante, pero como te digo, tengo que sopesar mi familia, tener en cuenta lo que digan mi familia, mis hijos, mi mujer sobre todo, porque esto es lo que le quita tiempo, sobre todo, lo puede quitar a la explotación, pero también se lo quita a ellos, le quita a mí de estar con ellos, entonces no lo tengo claro a día de hoy. Lo mejor, lo que te acabo de comentar, la satisfacción de conocer gente, de aprender mucho, de relacionarte bien, sobre todo, y lo peor, la verdad es que lo peor es eso, el abandono que he podido tener a mi explotación, he dejado un poco de lado, cuando inicié en este proceso, yo acababa de hacer unas instalaciones, yo como digo, soy profesional del campo, yo he hecho unos cebaderos, he hecho unas instalaciones, estás continuamente renovando tu explotación, porque aquí o sigues creciendo, o vas para atrás, y con el tiempo que he tenido que dedicarle a esto, pues he dejado un poco aparcada mi explotación, he frenado mi desarrollo profesional en lo mío, me habré desarrollado profesionalmente como responsable de Asaja, he adquirido conocimientos, por lo que digo yo muchas veces, para seguir cuidando a mis vacas, tampoco necesito muchos más conocimientos, siempre te vienen bien, entonces lo peor es el tiempo que le he quitado a mi familia, y a mi explotación. ¡Gracias! ¡Gracias!